Puso en marcha el gobierno municipal de Huehuetoca el pozo del fraccionamiento del Portal del Sol y entregó una cisterna de agua en el fraccionamiento ex-hacienda de Jalpa para dotar a los vecinos huehuetoquenses del vital líquido. Ha dado solución a un problema donde ya no teníamos agua de alguna manera usted vino a solucionar este problema que no solo Portal del Sol tenía sino algunas otras comunidades. Armando Gutiérrez, Huehuetoca de Estado de México, Cuadrante Informativo.